Y toda la banda, y toda la banda para el Caino, y toda la bandota Chumiles ese Ay wey, es que los Chumiles no sacan la chela, no chinguen los pichos, una chela pa'l tú No mames, no mames, que hay de bares Y arriba los Chumiles, que suene ese Que suene, que suene, que suene, que suene Todos los Chumiles, todos los Chumiles, todos los Chumiles Dice, cero por cero, cero Todos los Chumiles, siempre primero Pompayor, el Jaimo, Andillo, el Cruzito, el Beto, el Fano, Perula, Quejano, el Whisper, Chacol, Smelly Todos los Chumiles, y todos los Guerreros ese Dice Por que Azumari, por que llegaron Todos los Chumiles Y los Reyes Dice, Dani Rekos Ortega Charmin El Chica El Chica El Chica El Chica El Peca El tapio, el bicho, el bicho y todos ya la van Oye, pa' la flaquita presente Esa noche Chumilo, chumilo, es el caigo El pecho, la linda, Popeye y la flaca La quita, eh, eh, ah, eh, ah Chumilo, chumilo, eh Chumilo, chumilo, es el caigo Dice Dice Si fuera Dios, llevaría la gloria Como no lo soy, te llevo en mi gloria La quita, pa' la neida, el papi, el maldito, el blanco Toda la hierba, Sanders Dice Y ahora con los infamosos barrios Y el famoso Chuy En la ciudad de Nueva York Bueno, pues damas y señores, continuamos Hoy en este programa, damas y caballeros Para toda la banda que nos acompaña, los humiles Hoy en este bonito lugar, damas y caballeros Bueno, pues antes que nada Queremos agradecer al Chico Junior Hoy que nos acompaña, por supuesto Gracias por la invitación Para el Javi Que nos acompaña Hoy en este programa, damas y caballeros Por supuesto, continuamos con más música Más amor, más dimensión Y vámonos Y vámonos con una cumbia Una cumbia velota Vamos a bailar sabroso Toda la banda es humilde, Cece Y ahora sí, niño Que suene Y toda la uno La uno, la uno Que suene Cece, cece, cece Todos los caralitos Dicen no somos caralitos Y estos 16 Porque no somos quien Hay igual 8000, 8000, 8000 Los más chingones Jefes de jefes Panjairo Cruzito Popeye Chicano Winnie Ese es Chico Smiley Todos los que me faltaron Ese Todos los guerreros Lapa Guerrero De hierba Santa En el cielo Manda Dios En el infierno Oto Satanás Padrotes Chumile, 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 chumile Jefes de jefes Panjairo El güiri Cruzito Noki Rima Grillo Papaya XM La cuncia buena Quinta de la bala Todos los chumile La cuncia buena Baile la tierra Ya venimos, ya llegamos Todos los hipaposos del barrio Para Johnny Baile bola Chino Juno El parque Baile bola Es la cuncia Es la cuncia buena Paquicana Con la chela arriba Con la chela arriba El chino Junio Bailando Celiano Cudorriando Es la cuncia buena Más famoso Cabrón Cabrón El Junior Lo dice el infamoso Speedy Tulcingo del Valle Y somos el viste chido Todo el tiempo armado Somos como un ejército Solvado por varios soldados Infamoso del barrio Siempre me sentamos Siempre con el Chumile Chumile Bailando Saliendo Correa Famoso Chupate Mi famoso Quintana Siempre con el rey de Wee, wee, wee El Speedy Para Chivo Junior Morales Batriz Galeado Chaparín León El Pollo Spirit El Rocker Todo lo que me mandaron ese Pa' Junior Horrible que era escopeta Y toda la banda Y toda la banda Chumile Chumile Hoy presente Popeye Caibo Cruzito Beto Maldito Chumile Chumile Todos los villanos borrachos Palmorro El Diablo Lobro El Gambio Capazo Todo Pachito Villa Viga Chacacha Chacachacha 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 Siempre pa' delante Nunca para atrás Subimos y subimos Nunca vagamos Chumile Chumile Siempre aquí Así nos llamamos El Hybul Popeye El Willy El Beto Garlito Esquipe El Willy Todos los Y todos los Y todos los Chumines, chumines Con la chela arriba Con la chela arriba Con la chela arriba Los pelis, los pelis, los pelis Vamos a echar un número más Un número más, por supuesto En ese programa, damas y valleros Para la gente que nos acompaña Va a ser un buen musical, damas y valleros Antes que nada queremos agradecer a mi compadre El famoso Spiley Y a Chido Junior, que gracias por invitarnos A Digitón, por supuesto Hoy en ese programa Que está presente, damas y valleros Y la famosísima Mami Que ya está presente también Hoy en ese bonito lugar, damas y valleros Vámonos a Procito, nada más y nada menos Con más música, más sabor, más diversión Digitón, ¿estás listos para las mezclas? O nos aventamos una más Dos temas más Y ya estamos casi cerrando la recta final Damas y valleros En ese programa Antes queremos agradecer a la banda Chumiles Que se vino a reportar Bueno, pues recuerden que el próximo 21 Y ya nos hará Aquí nos hará Key Sound Aquí en ese programa En Red Del Huepa Pa' la banda Chumiles Desde Guerrero Pega el sol Pega el sol Pega el sol Dale bailar Pasa atrás Un trago Es un tome Esta noche De quien la coja Y si decide Queda el sol Conmigo Vuelve para que sea tu Pábalos con una bachatita más Iniciativa No, perdón Hablas con música Digitón Digitón En ese programa Vamos a Procito Ya en ese programa Hoy Algo romántico